Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Con la presencia del Gobernador Provincial de Ñuble, señor Eduardo Durán Salinas, del Alcalde de Subrogante Chillán, señor Iván Padilla Lucio, junto al Jefe de la Prefectura Provincial Ñuble, Prefecto, señor Max Hernández Cago, damos inicio a la inauguración de la Plaza Detective Luis Hernán Carrasco Blu. Saludamos la presencia de las familias del Detective Carrasco Blu, invitados especiales y representantes de los diversos ámbitos del quehacer provincial. Damos inicio a esta ceremonia entonando nuestro himno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El detective Luis Hernán Carrasco Blu nació el 26 de agosto de 1959 en la ciudad de Chillán, hijo de Mercedes y Alejandro. Cuando cursaba la enseñanza media en el Colegio Seminario Padre Hurtado de esta ciudad, surgió su interés por pertenecer a la Policía de Investigaciones de Chile, siendo su principal objetivo ser miembro de cuerpos de oficiales policiales. Es así como postuló a la Escuela de Investigaciones policiales e ingresó a la institución como aspirante el año 1980, graduándose el año 1982 como detective. El detective Luis Carrasco fue destinado a la Tercera Comisaría Judicial Conchalín, donde se desempeñó de manera responsable y siempre al servicio de la comunidad, empleando todos sus conocimientos al reguardo de la seguridad ciudadana. Alrededor de las 18 horas del día 17 de enero de 1985, cuatro antisociales perpetraron un robo en un pequeño local de la comuna de Conchalín, intimidando a los dependientes para posteriormente huir en un vehículo sustraído en el lugar y cargado con el botín producto del atraco. Momentos después, los delincuentes traspasaron su carga desde el furgón a un taxi, el cual estaba siendo buscado por los detectivos policiales, ya que había sido robado y se le habían cambiado las placas patentes. El mal estado del taxi y que su maleta saliera fueron suficientes elementos para despertar las sospechas del agudo detective Luis Hernán Carrasco Blu y su primo, el detective Sergio Jaque Blu, quienes efectuaban diligencias policiales en las inmediaciones del sitio del suceso. Al detener el vehículo y requerirles su identificación, los cuatro ocupantes, sin mediar provocación alguna, respondieron abriendo fuego contra los oficiales policiales, hiriendo gravemente al detective Luis Carrasco Blu, falleciendo a los 25 años de edad y siendo sus restos trasladados a su ciudad natal. Para referirse al alcance institucional de este noble acto, invitamos a hacer uso de la palabra al jefe de la Prefectura Prevencia Ñuble, Prefecto, señor Max Fernández Carrasco. Muy buenos días a todos, autoridades presentes, familiares de LUDERNAL, oficiales de carabineros, comunidad del sector Chilancito, oficiales policiales, asistentes policiales, auxiliares de nuestra institución, señores de bomberos, ejército. La verdad es que el día de hoy nosotros celebramos a nivel nacional el Día del Mártir Institucional. Son 51 mártires los que tenemos a nivel nacional y esta actividad se desarrolla en este momento a nivel nacional. Bueno, es un gran honor dirigir algunas palabras para recordar y homenajear a nuestro querido y respetado mártir institucional Luis Hernán Carrasco Blu, que debió partir con apenas 25 años de vida. Chilán le conoció como una gran persona, estudió en el Colegio Padre Alberto Hurtado y sus pasos vocacionales se inclinaron hacia el servicio público. En la Escuela de Investigaciones Policiales Arturo Alessandro y Palma tuve la dicha de conocer y compartir durante el primer año en esta escuela matriz, mientras él cursaba ya su tercer año. Las circunstancias de pertenecer a una misma ciudad se transformó en el motivo para conformar un grupo agradable de provincianos, todos con grandes expectativas hacia el futuro y de desarrollo personal en la institución. Entre ellos se encontraba a su primo, Sergio Jaque Blu, y compañero de promoción, como también chillanejos como Sergio Soto Garay y otros de las ciudades cercanas. Nos sentíamos de alguna forma protegidos ante la marcada rigidez de la disciplina de esa época. Esta amistad perduró hasta fines del año 1982, oportunidad en que Luis Hernán se graduó como detective. Han pasado cerca de 28 años desde que partiera el detective Luis Hernán, quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber un día 17 de enero del año 1985 en un procedimiento policial en la ciudad de Santiago, después de dos años de haber regresado de la Escuela de Investigaciones. Fue a principios de este año al haber asumido el cargo como jefe de la Prefectura Provincial Ñuble cuando recibí la agradable visita del presidente y secretario de la Junta de Vecinos de la población chillancito, quienes demostraron un profundo interés para que esta plazoleta pudiera llevar el nombre de un mártir de nuestra institución, generando de esta forma su inquietud hacia la autoridad comunal, el señor alcalde don Sergio Sarsar Andoni, quien no dudó un instante en dar el mejor respaldo y la acogida a esta petición. A propósito, el alcalde está muy enfermo y es imposible que pueda estar con nosotros en esta mañana. Hoy, junto a las autoridades, familiares de Luis Hernán Carrasco Blu, comunidad y miembros de nuestra institución, vemos con mucho orgullo que se ha erguido en este lugar un apreciable memorial para recordar en el día del mártir de la Policía de Investigaciones de Chile. Este mártir, a quien lloramos por ser uno de los nuestros, pero ante cuya memoria nos descubrimos respetuosos porque nadie mejor que él nos mostró el real alcance de la promesa de servicio que cada uno de los policías hicimos al abrazar la carrera policial. Ese compromiso sublime de saber el deber cumplir, de velar por el imperio de la justicia y combatir la delincuencia hasta rendir la vida si fuese necesario. Este legado de Luis Hernán Carrasco Blu nos insta a ser mejores profesionales cada día y a reafirmar nuestro compromiso de servidores públicos. Muchas gracias. Asimismo, para dar a conocer el alcance espiritual de esta actividad, invitamos a hacer uso de la palabra al capellán católico, señor Carlos Sepúlveda Chávez. Los invito a ponerse de pie para poder celebrar este rito de bendición de esta plaza institucional del mártir. Oh Dios, Tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira con Tu abundante bendición este lugar que va a recordar el testimonio de quien dio la vida por el bien de los demás. acoge nuestras oraciones y súplica. Tú que acompañaste a todos los hombres en Tu tiempo y nos sigues acompañando, pedimos que Tu presencia esté aquí en medio de nosotros, que este lugar nos recuerde nuestros principios, valores y fundamentos y que al mirar este testimonio y este lugar encontremos en Él la paz y el deber cumplido por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Los que deseen me acompañen con la oración de los hijos de Dios mientras perjo con agua bendita este lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Mira Señor desde el cielo nuestro lugar, Tú que elegiste a este hermano nuestro para que sea testigo del bien en medio de nosotros, para que desde la distancia nos acompañe y desde su morada nos ayude a vivir el modelo de vida por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre este lugar y sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. De igual forma, se invita a hacer uso de la palabra al Señor capellán evangélico Don Sergio Morales Astrosa. Estimados hermanos y hermanas, hoy nos hemos reunido para hacer una solemne dedicación de esta plaza en memoria a nuestro mártir Luis Hernán Carrasco Blum. Fallecido en acto de servicio el 17 de enero del 85. Espacio público al servicio de la comunidad. De esta manera queremos iniciar esta ceremonia de dedicación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación les invito a orar ante la presencia de Dios. Padre nuestro te alabamos y bendecimos por el amor que nos regalas cada día. Asimismo te damos las gracias por darnos esta hermosa oportunidad de estar en comunión contigo en donde dedicaremos esta plaza en memoria al mártir intrusional para tu gloria y servicio del prójimo. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para que nuestras vidas sean enriquecidas con tu gracia a fin de que podamos honrarte con nuestra manera de vivir la vida y podamos servir con alegría a nuestros prójimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oír lo que dice y enseña la palabra de Dios. Romanos 13 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien sino al malo. Si tú quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Nuestro Dios es un Dios creador pero también es un Dios de orden creó la familia nos crea a su imagen y semejanza crea la iglesia que la componemos todos los creyentes siendo la cabeza de la iglesia Cristo y crea el gobierno la autoridad y el orden y las instituciones todo lo hizo Dios y lo puso a nuestra disposición para que vivamos quietas y reposadamente sin embargo existe el bien y el mal para castigar al que hace lo malo Dios establece la autoridad los magistrados la policía la palabra de Dios señala que ni una hoja de los árboles se mueve si no es la voluntad de Dios dentro de los millones de chilenos que existen en nuestro país Dios escoge a algunos para que formen parte de la policía de investigaciones ellos son los detectives servidores de Dios para buscar al que ha extraviado la orientación de la vida y ha optado por el crimen y la perversidad y este servidor de Dios no está exento de infortunio como hemos sido testigos a lo largo de la historia algunos de ellos han ofrendado su vida al servicio de la sociedad como fue el caso del detective Luis Hernán Carrasco Blue a quien recordamos hoy y cuyo memorial lleva su nombre Señor bendice este espacio de encuentro y reconocimiento de quienes un día entregaron su vida para traernos tranquilidad en bien de la sociedad de igual manera guía guarda y protege a cada detective para que sigan trabajando cumpliendo su vocación del servicio al prójimo se los ruego con humildad Dios y por los méritos de su Hijo Jesucristo Amén dedicamos esta plaza y memorial al Martín Institucional Luis Hernán Carrasco Blue a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén queridos hermanos y hermanas que el Señor los bendiga y proteja que el Señor les mire con agrado y les muestre su bondad que el Señor los mire con amor y les dé paz ahora y siempre Amén Agradecemos la palabra de los señores capellanes de igual forma en esta significativa ocasión invitamos al señor Ascaldes Rogante de Chilean señor Iván Vadilla Lucio a dirigir unas palabras con motivo de la inauguración de la plaza detective Luis Carrasco Blue Buenos días tomar asiento muchas gracias buenos días un saludo muy especial a todas las familias Carrasco Blue que hoy día nos acompaña antes de iniciar mi intervención quisiera ofrecer la excusa de nuestra primera autoridad comunal el alcalde de Chilean don Sergio Zarzar Andoni que por encontrarse aquejado de un fuerte estado gripal no podrá participar en esta ceremonia como él hubiera querido sin embargo hace llegar al prefecto de investigación añuble don Max Fernández Gago y al personal de la PDI sus saludos y su felicidad de que esta hermosa plazoleta lleve desde hoy el nombre de un mártir de la institución hay dos importantes sucesos que sin lugar a duda enmarcan la presente ceremonia en este mes de junio el aniversario de la PDI Policía de Investigaciones de Chile y la conmemoración también de los 433 años de vida de la comuna de Chillán en el mes de junio por estas dos instancias las que propician la inauguración de esta plazoleta que llevará por nombre detective chillanejo don Luis Hernán Carrasco Blu en honor a un funcionario que a los 25 años falleció víctima de la delincuencia en el año 1985 transformándose en uno de los mártires de una institución cuyos integrantes asumen el dar su vida si fuese necesario en bien de la comunidad y la seguridad de la población con todo el simbolismo que conlleva esta acción una vez más el municipio de Chillanejo y la PDI unen sus capacidades y esfuerzos en favor de revitalizar un espacio público en el cual los vecinos del sector encontrarán un sitio de esparcimiento paseo familiar y protección será también la consecución de un nuevo paseo en la tarea de hermosear nuestros barrios complementando así un programa de inversión pública que entre otros aspectos ha permitido pavimentar todos los accesos a la comuna y la revitalización de lugares que antaño ostentaban un retraso inminente en su desarrollo urbanístico en este contexto somos testigos aquí de una iniciativa que esperamos se refleje en otros sectores urbanos y rurales de nuestra comuna pues tenemos la firme convicción de que son estas obras las que incentivan la participación ciudadana y el interés de la población por mejorar su entorno y el lugar donde residen estimados invitados señoras y señores muchas veces el ejemplo de personas anónimas debe llevarnos a valorar nuestra existencia y a preocuparnos de pensar en el bien superior de la comunidad y en propiciar las condiciones para que todos podamos convivir en espacios públicos dignos así en esta plazoleta con el nombre del detective Luis Hernán Carrasco Blu encontrarán cada día una razón para ser mejores vecinos y un ejemplo de compromiso y lealtad con ideales y valores intransables que en un sentido amplio deben llevarnos a construir un chillán más integrador moderno y pensando en satisfacer las necesidades y el bienestar de su gente muchas gracias en esta oportunidad así mismo invitamos a dirigir algunas palabras al señor Daniel Carrasco Blu familiar del detective Luis Carrasco Blu buenos días señor gobernador de Ñuble señor prefecto de investigaciones señor alcalde subrogante señor prefecto carabinero autoridades todas a nombre de mi familia y en particular mío propio quiero darle las gracias por esta iniciativa que sin duda permite perpetuar el nombre de mi hermano y a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a llegar a llegar a efecto este este simbolismo especialmente a don Marc Fernández le doy la infinita gracias es todo muchas gracias aplausos seguidamente invitamos al jefe de la prefectura provincial Ñuble señor Max Fernández Garo acompañado del subcomisario señor Víctor Salazar Ferraba a hacer entrega de una ofrenda floral en honor a nuestro mártir policial el subcomisario ¡Gracias! Finalmente, se invita al señor alcalde de subrogante Chillán, don Iván Vadilla Lucio, junto al jefe de la Prefectura Provincial Ñuble, señor Max Fernández Gago, a descubrir el memorial en honor al detective Carrasco Blu. ¡Gracias! A continuación, invitamos a todos los presentes a entonar el himno institucional. ¡Gracias! 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 Para cerrar este noble acto, se invita al señor jefe de la Prefectura Provincial Ñuble, señor Max Fernández Gago, además de un representante de la familia Carrasco Blu, para hacer entrega de una fotografía de nuestro mártir policial. ¡Gracias! 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 De esta manera damos término al acto de inauguración de la plaza detective Luis Carracoblú. Agradecemos la presencia del gobernador provincial, señor Eduardo Durán Salinas, el alcalde subrogante de la ciudad de Chillán, señoras y señores, invitados especiales que hoy nos han acompañado. Muy buenos días. Gracias. 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 Allá está conmigo.